...oficial de la federación, que el acuífero estaba sobreexplotado, no te importó, te quieres llevar el agua de 245 mil gentes que viven en la ciudad, te quieres llevar 1920 hectáreas que producen economía que tú no has sabido generar, Kiko Vega, eso es un crimen que estás haciendo, por dinero nada más, una obra de 400 millones de pesos con recursos públicos federales que has negado, un recurso que es de los impuestos de nosotros, Kiko Vega, no puedes estar regalando obra privada particular con dinero de nosotros, no nos vamos a dejar, te esperamos y nos invitamos, que se sumen y se unen al Valle de Mexicali, San Felipe, el 27 de enero lo esperamos en Kiko Ruta, en el Michoacán Ocampo, ahí te esperamos Kiko, ya que no ha tenido el valor de ir al Valle, te vamos a esperar en el Michoacán Ocampo el 27, ¡Fuega el equipo! 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 ¡Fuega el equipo!